Cómo me gusta que me hables así, que me digas cuánto te hago falta Que cuando yo no estoy solo piensas en mí, que hay momentos que no aguantas y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras, te quiero de verdad Por nada te cambio, yo soy solo de ti con tus besos